como siempre muy buenas mira que a lo largo de estos años que llevo personalizando zapatillas he personalizado muchísimas sobre todo air force y jordan como siempre nunca había tardado tanto como para hacer estas es decir he estado muchas horas seguidas muchos días seguidos podría decir unas 40 40 y pico horas en terminar estas zapatillas y así más global una semana y media entonces el curro ha sido espectacular obviamente no he grabado el 100% de todo el proceso porque si tuviera que hacer todo esto y encima resumirlo para meterlo en un vídeo no daría es decir he preferido poner las partes más importantes en un vídeo de 8 10 minutos como siempre en lugar de hacer un vídeo de una hora es que sería imposible entonces bueno quise probar un nuevo modelo de jordan que vi bueno no sé si es un modelo 100% nuevo de este mes este año no lo sé pero sé que es la primera vez que trabajo en este modelo incluso la caja es diferente como podéis ver normalmente suelen ser negras y las de force son grises pues no está blanca y bueno lo único diferente que tiene a las zapatillas que normalmente trabajo es el tipo de material es decir estas jordan 1 son de piel de serpiente tienen un tacto bastante bien eso sí ha costado de hacer el dibujo encima este material no lo podéis ni imaginar es que pisaría que pesadilla entonces ahora sí de qué es el diseño pues ambas zapatillas llevan un dibujo diferente del dragón de dragon ball porque quería aprovechar también el hecho de que las zapatillas fueran de piel de serpiente para que tuviera un poco que ver con el dragón no las escamas esas cosas entonces poco más que hablar sobre el diseño las partes exteriores bastante visuales con bastantes objetos y las partes interiores pues más con los colores del dragón las partes diferentes del night y tal entonces no me voy a alargar mucho más sigo viendo comentarios de qué pinturas uso y mira que lo repito en cada vídeo y esto no iba a ser menos así que uso las pinturas tárrago y acordaros que con el código descuento arnau caballero 10 tendréis un 10% descuento en todos los productos del link os dejaré abajo en la descripción que bueno ese sneakers que punto es o punto com para finalizar os pediré que si os gustan este tipo de personalizaciones ya que tardo mucho en hacerlas mucho en editar y mucho en grabar que os suscribáis que le deis like que lo compartáis con quien le guste dragon ball que hay un montón de gente que me sigue que le gusta y la que no pues también y me sigáis en instagram así veréis las fotos de los resultados finales que son increíbles y antes de empezar recordaros que el último vídeo es la mejor reacción que os he traído en el canal cuando le hice unas zapatillas a dolarse el money sabe y flipado y flipado y flipado me cago en la cuando terminéis este vídeo entonces comenzamos i ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues una vez parinizadas quedan así Que tremenda zapatilla, por favor Ahora lo único que queda es poner los cordones Me he decantado por unos naranjas Ya por las bolas y por la parte de atrás Y creo que con todo el conjunto quedará de puta madre Entonces ya pongo los cordones y viene el drop y las tomas épicas Super Jam